... Gracias por el pase a los estudios, nos encontramos transmitiendo desde el estado Cogedes, donde a esta hora está arribando el presidente obrero Nicolás Maduro para un encuentro con campesinas y campesinos en el marco del 154 aniversario de la siembra del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Y lo que a esta hora ustedes disfrutan en sus pantallas es un recibimiento musical que están ofreciendo las cofradías de San Pedro, de la parranda de San Pedro, recientemente declarada el pasado 5 de diciembre Patrimonio y Material de la Humanidad al presidente Nicolás Maduro, junto también a los diablos danzantes. Escuchemos. Buenas tardes hoy señores, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. En la parranda de San Pedro, Patrimonio Nacional. En la parranda de San Pedro, Patrimonio Nacional. San Pedro, Patrimonio Nacional. San Pedro le da la gracia a aquel que limonada San Pedro le da la gracia a aquel que limonada Y le echa la bendición a aquel que no le da nada Y le echa la bendición a aquel que no le da nada Y el San Pedro de Miranda, ahora sí que está seguro El San Pedro de Miranda, ahora sí que está seguro Con la gente de la UNESCO y el presidente Maduro, y se me ponen de frente que ya los voy a llamar, vamos a seguir cantando en el tono pues de la, vamos a seguir cantando en el tono pues de la, vamos a seguir cantando en el tono pues de la. Con gusto y con devoción, vamos a seguir cantando con eso y con devoción, voy a cantarle San Pedro, San Pedro de mi nación, voy a cantarle San Pedro, San Pedro de mi nación, San Pedro es un canto bueno, San Pedro es tu buen patrón, San Pedro es un canto bueno, San Pedro es un buen patrón Tú le pides una cosa y él te concedió un pochón Tú le pides una cosa y él te concedió un pochón Oye, Nicolás Maduro, cuéntame cómo te va Oye, Nicolás Maduro, cuéntame cómo le va El San Pedro es Venezuela que te quiere saludar El San Pedro es Venezuela que te quiere saludar Y oye, Nicolás Maduro, arrímate para acá Oye, Nicolás Maduro, arrímate para acá Vente para acá, presidente, que te queremos cantar Vente para acá, presidente, que te queremos cantar El Estado venezolano está saludando a los integrantes de la cofadía de San Pedro La parranda de San Pedro y también a los diablos danzantes del Yare Que se encuentran también acá Porque el día de hoy va a ocurrir un evento histórico Cuando estos representantes de las manifestaciones culturales de nuestro pueblo Reciban un merecido reconocimiento por su declaratoria como patrimonio inmaterial De la humanidad por parte de la UNESCO Y ya a esta hora vemos al presidente Nicolás Maduro Que no ha perdido la oportunidad de tomar uno de los cuatro pertenecientes A estas agrupaciones folclóricas venezolanas Acá en Cogedes, donde el día de hoy va a haber un evento muy importante De la gran misión Agro Venezuela Y una asamblea con los campesinos y campesinas En el marco del 154 aniversario de la siembra del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora En lo que marca el inicio de este recorrido Que tendrá durante todo el año 2014 el presidente Nicolás Maduro Que ha anunciado una nueva etapa del gobierno de calle Y también nuevas políticas y nuevos ministros Para este inicio de nuevo periodo del 2014 Por parte del gobierno bolivariano Vamos a continuar disfrutando de esta manifestación cultural venezolana Como lo es la parranda de San Pedro Un pasito para adelante y otro paso para atrás Un pasito para adelante y otro paso para atrás Baila, baila, presidente, no tengas que hacer con nada Baila, baila, presidente, no tengas que hacer con nada Está bailando el día San Pedro con toda tu voluntad Está bailando el día San Pedro con toda tu voluntad El presidente Nicolás Maduro se está dirigiendo a la tarima principal Donde en compañía de la primera combatiente de la República, Cilia Flores Y los integrantes de la cartera de gobierno Del gobierno bolivariano, del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Y también los entes adcritos a la misión Agro-Venezuela Participarán en esta asamblea en la cual el movimiento campesino También va a aportar y fijar posición en torno a lo que tiene que ser Esta segunda reunión del Comité Promotor del Congreso Campesino 2014 Que el día de hoy se está congregando acá Y que enarbolando banderas de tierra y hombres libres Y del tricolor nacional Se encuentran junto a la parranda de San Pedro Celebrando lo que es el inicio de esta importante asamblea Que el día de hoy, en el marco de esta actividad en el Estado Cogedes Se estará desarrollando y de la cual como siempre El sistema bolivariano de comunicación e información Siempre con la mejor información Les está llevando a ustedes todos los detalles Y se me ponen de frente que ya lo voy a llamar Y se me ponen de frente que ya lo voy a llamar Que en esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona Que en esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona La 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 ¡Venezolano! el Estado Cogedes está siendo gobernado por la revolución desde el pasado mes de diciembre cuando se alcanzó el triunfo en las elecciones regionales ya el presidente Nicolás Maduro se encuentra entonces próximo a comenzar la sesión de este congreso con los campesinos y el cual va a estar también precedido por un reconocimiento especial a la parranda de San Pedro y los diablos danzantes cuya naturaleza y características conoceremos en pocos instantes sean bienvenidas y bienvenidos a este acto con motivo del encuentro con campesinas y campesinos en el marco de la conmemoración del 154 aniversario de la siembra del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora tierra y hombres libres, Zamora vive a continuación imposición de condecoración orden libertadoras y libertadores en su tercera clase impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire fundación parranda de San Pedro de Guatire, Luis Blanco fundación parranda de San Pedro del 23 de enero de Guatire, Ramón Bertemí fundación parranda de San Pedro del barrio Arriba, Julio Lira compañero de equipo de los Juegos Nacionales Juveniles en el año 80 con el camarada Nicolás Maduro Moros parranda de San Pedro del centro de educación artísticas Andrés Eloy Blanco, Samuel de León parranda de San Pedro de Guarena, Ramón Noria y la parranda de San Pedro, Valle de Pacairigua, Pedro Moreno la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la parranda de San Pedro, una tradición popular y religiosa que durante años se celebra en los pueblos de Guarenas y Guatire del estado Miranda la parranda de San Pedro se une a los diablos danzantes de Corpus Christi que también fueron declarados patrimonio inmaterial de la humanidad parranda de San Pedro representa un reconocimiento a la expresión creadora popular de Venezuela y de Latinoamérica representa una de las manifestaciones culturales populares vinculadas a la entidad de los pueblos de origen africano celebrada en los pueblos de Guatire y Guarenas del estado Miranda la fiesta recuerda a María Ignacia, esclava de una hacienda mirandina que padecía los efectos de una enfermedad que le provocaba fiebre y dolor en cuyo vientre se formaba vida y aunque sus compañeros y amigos también esclavos preparaban brebajes y le pedían a los santos su sanación esta esclava encendió una vela a la imagen reconocida como San Pedro y con fe pidió por su salvación ella agradecida en el milagro con lo mejor que se sabía hacer bailar al son de San Pedro ¡Viva la padranda de San Pedro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la padranda de San Pedro! ¡Viva la padranda de San Pedro! ...de diciembre fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la parranda de San Pedro y que se convierte en la segunda manifestación cultural de Venezuela que recibe tal reconocimiento ya el año anterior en la ciudad de París el 6 de diciembre los diablos danzantes de Corpus Christi se convirtieron en los primeros en recibir tal reconocimiento y es bueno destacar que producto de ese reconocimiento por parte de la UNESCO en estos días finales del año 2012 el presidente Hugo Chávez estableció un decreto como el Día del Patrimonio Inmaterial en Venezuela de hecho fue su último decreto firmado y reconoce un poco lo que ha sido el papel preponderante que la revolución le ha dado a las manifestaciones culturales de nuestro pueblo cuento los aplausos a la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, Estado Miranda entrega de la condecoración Libertadoras y Libertadores a las cofradías de los diablos danzantes de Venezuela recibe cofradía de los diablos danzantes de Nayhuatá Kelvin Romero cofradía de los diablos danzantes de Yare Ernesto Herrera cofradía de los diablos danzantes de Okumare de la Costa José Echenaguzia cofradía de los diablos danzantes de Rafael de Orituco Rafael Gota cofradía de los diablos danzantes de Cuyagua Carmelo Celis cofradía de los diablos danzantes de San Millán Florencio Cerga cofradía de los diablos danzantes de Venezuela patrimonio cultural y material de la humanidad que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura UNESCO por sus siglas en inglés en París y Francia los diablos danzantes de Corpus Christi el primer patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que tiene Venezuela manifestación cultural que comenzó en el año 1749 y se celebra cada año en el día de Corpus Christi cuando hombres y mujeres, niños y niñas se visten de diablos para pagar una promesa al Santísimo Sacramento y bien continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Estado Cogedes esta actividad del presidente Nicolás Maduro en el marco de lo que es el inicio de su gestión de gobierno de este año 2014 es bueno recordar que la orden del libertador es una facultad exclusiva del presidente de la república y que fue instaurada en plena lucha por la independencia por el libertador Simón Bolívar como una forma de reconocer a los venezolanos por sus aportes meritorios a la causa libertaria es tradición que el presidente de la república sea el jefe de la orden del libertador y esto queda puesto de manifiesto en el momento de su condecoración como presidente en el cual recibe un prendedor de color plateado que lo acredita como jefe de la orden libertador Simón Bolívar y como la única persona en Venezuela que tiene la facultad de entregar en función de los méritos de los venezolanos reciben esta orden libertadoras y libertadores la cofradía de los Diablos Danzantes de Tinaquillo Luis Cabrera también cofradía de los Diablos Danzantes de Patanemo Julián Lugo cofradía de los Diablos Danzantes de Cata Ángel Díaz cofradía de los Diablos Danzantes de Turiamo Juan de Dios Mijare cofradía de los Diablos Danzantes de Chuao Antonio José Montiel y la cofradía nacional de los Diablos Danzantes de Venezuela Antulio Pacheco fuerte el aplauso para estos compañeros y camaradas cofradía de los Diablos Danzantes de Venezuela la cultura se hace presente en la República Bolivariana de Venezuela y bien continuamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo todos los detalles de este importante evento cuando ya son un poco más de las 5 y 40 minutos de la tarde de este día viernes en los llanos de Venezuela en el estado Cogedes lugar donde se produce una buena parte de los insumos agrícolas y pecuarios de los cuales disfruta nuestro país y es precisamente por esa razón que el presidente Nicolás Maduro ha venido a este lugar no solamente para reconocer el invaluable aporte de los Diablos Danzantes de Corpus Christi y la parranda de San Pedro sino también para realizar en pocos instantes una asamblea con los campesinos que están en la segunda reunión del Comité Promotor del Congreso Campesino 2014 y en el cual se esperan declaraciones muy interesantes por parte de los integrantes de este movimiento entrega del documento para la discusión en función de la organización del Congreso Campesino al ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por una representación de productores agrícola a los compañeros Luis Hernández Nelson Ures y Yelixa Millán hacen entrega de este documento de discusión en función de la organización del Congreso Campesino parte de las conclusiones establecidas por este documento establece que la esencia del movimiento campesino es el pueblo en revolución hoy en este día tan especial cuando el grito tierra y hombres libres de nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora llena nuestros corazones de valentía y de dignidad hoy cuando el legado de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez nos ha inspirado a convocar el primer Congreso Nacional de Campesinos y Campesinas como un paso de avance dentro de lo que es el proceso de construcción del socialismo enmarcado dentro del plan de la patria dentro del legado del Comandante Chávez hoy Campesinos y Campesinas de Venezuela nos hemos sumado a este llamado amplio, unitario, constituyente para convocar al primer Congreso Nacional Campesino una iniciativa de todos y todas con esto estaríamos consolidando uno de los grandes pensamientos de nuestro máximo líder campesino Hugo Chávez él siempre soñó con tener un gran movimiento de masas y que en eso estuviera un solo gran pensamiento y que con el apoyo de ustedes y nosotros podamos solucionar nuestros propios problemas desde nuestros espacios gracias Nicolás te queremos saludos camarada presidente saludos camarada canciller Elías Agua saludos camarada Iván Gil y a todos nuestros camaradas la gobernadora Erika Erika bueno el llamado en este congreso es para que todas nuestras fuerzas campesinas todos los movimientos todas las organizaciones se integren estamos el comité promotor haciendo el llamado a participar en estas asambleas que se están haciendo hoy ayer realizamos la segunda asamblea pronto viene la tercera asamblea que la estaremos informando para el 31 de enero primero de febrero en Cuba Estado Miranda en el natalicio del general Zamora el general del pueblo soberano el llamado a la participación de los campesinos campesinas y pescadores bien escuchamos las palabras de algunos de los líderes campesinos que han entregado este documento donde les comentábamos también se proclama al movimiento campesino como una fuerza transformadora de la sociedad y en esencia el pueblo hecho revolución inspirado en el pensamiento del libertador Simón Bolívar y de las sabias y profundas ideas educativas de Simón Rodríguez constituyen la base sustentación del árbol de las tres raíces del pensamiento y de la acción de nuestro comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez a continuación palabras de señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela vamos a pedir una transmisión nacional en cadena para que el pueblo de Venezuela conozca de este gran congreso de fuerzas campesinas trabajadores del campo de nuestra patria venezolana que están aquí pujantes luchando trabajando vamos a pedir una este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar al aire estamos con las buenas tardes para todo Venezuela desde San Carlos Estado Cogedes en esta primera gran asamblea del gran polo patriótico con campesinos campesinas y trabajadores del campo productores del campo de nuestra patria hoy día de Zamora 154 años del asesinato de nuestro general del pueblo soberano el general en jefe de los ejércitos populares Ezequiel Zamora que viva Ezequiel Zamora ¡Viva! ¡Zamora vive! ¡Zamora vive! ¡Zamora vive! Bueno queridos compatriotas quiero agradecer en primer lugar a todo el pueblo del Estado Cogedes y al pueblo del llano venezolano pueblo chavista pueblo bolivariano pueblo revolucionario trabajador de este llano que ha parido la patria desde su vientre gigante de hombres mujeres de esta tierra que durante siglos ha sabido siempre asumir sus responsabilidades con la historia con la historia de la patria siempre jamás el pueblo llanero le ha fallado a la patria nunca siempre ha estado en la primera línea de vanguardia en la batalla de la resistencia de la lucha por la independencia y ahora por la prosperidad nacional quiero saludar a la gobernadora invicta porque Cogedes está invicto de nueve municipios nueve alcaldías que se eligieron hace cuatro semanas se ganaron nueve de nueve nueve batearon para mil ni Miguelito Cabrera pues de nueve nueve de nueve nueve felicitaciones gobernadora Erika del Valle Faría Peña mejor conocida como Erika felicitaciones querida camarada compañera compañeros ministros compañero Elías Agua Canciller de la Patria vicepresidente político campesino luchador compañeros ministros Fidel Barbarito Osorio Iván Gil camarada jefa de la región estratégica de desarrollo integral compañera Nancy Pérez también del llano Nancy del llano compañeros ministros Wilmer Barrientos Hugo Cabeza camarada del Cieloína Rodríguez Gómez Heitman Altrudy la compañera almiranta en jefa también del llano puro nuestra ministra de defensa compañero general en jefe Vladimir Padrino López compañero de la fuerza armada compañero jefe de la red y de los llanos mayor general Jatar querido compañero toda la fuerza armada unión cívico militar siempre siempre para todo en todo y por todo es la esencia cohesionadora de la patria de la república verdadera que hoy en el siglo XXI está viviendo momentos estelares en la lucha por nuestro derecho a ser y ejerciendo nuestro derecho a ser a ser a ser una nueva patria hoy estamos recordando también 10 de enero aquella fecha inolvidable hace un año exactamente recuerden ustedes le correspondía al comandante eterno Hugo Chávez juramentarse para el nuevo periodo presidencial que nuestro pueblo invicto lo había elegido el 7 de octubre del año 2012 y lamentablemente impedido por las circunstancias adversas de su salud hace un año no faltó el pueblo no le faltó el pueblo hace un año lo convocamos y salió por millones se hizo gigante y se juramentó junto a Chávez y por Chávez para el periodo presidencial que termina en el 2019 nuestro pueblo juró que hay que ver la fortaleza psicológica política ideológica la fortaleza de los valores espirituales de nuestro pueblo como hemos pasado pruebas si nosotros nos remontamos a un año exactamente un día como hoy y empezamos a recorrer todo el año 2013 hay que ver cuantas pruebas de todo tipo pasó nuestro pueblo y siempre allí cada uno de nosotros cada uno de ustedes cada mujer trabajadora cada madre cada abuela cada hija cada hombre trabajador soldados de la patria unidos al trabajador al campesino siempre allí leales a Chávez leales a la idea de patria de revolución y aquí estamos un año después firmes victoriosos avanzando trabajando superando dificultades unidos más que nunca por el ideal de patria por la fe de patria siempre quienes han odiado a nuestro pueblo por siglos han inculcado una ideología de desprecio a lo venezolano todo lo que es Venezuela así fue en la época de la conquista y la colonia española pero se entendía ellos querían que nosotros fuéramos españoles y nuestros abuelos indios nuestros abuelos africanos nuestros abuelos blancos de orilla llamados así blancos pobres nuestros abuelos mulatos mestizos se negaron españoles nosotros nosotros éramos indios nosotros éramos mestizos nosotros éramos negros y después comenzó a salir la identidad del espíritu de Venezuela nosotros éramos americanos del sur antes de lograr la independencia política primero se logró la independencia espiritual de la identidad de americanos del sur de americanos no de españoles en aquella época y la ideología dominante de los colonialistas trataba de avergonzarnos de lo que ya era nuestro pueblo que nos sintiéramos avergonzados de nuestro color de nuestra raíz de nuestra forma de hablar de ser de actuar de bailar de cantar por eso es tan hermoso hoy al pasar del tiempo como uno de los frutos uno de los retoños más hermosos de esta revolución ver cuando vemos a estos hombres niños mujeres con estas ropas con estas caras pintadas con estas máscaras endiabladas con sus cantos con sus ritmos que combinan los ritmos de cinco siglos de resistencia que felicidad da sentir que a pesar del racismo del desprecio del olvido a pesar de los pesares de los complejos de superioridad de las clases dominantes oligárquicas imperiales a pesar de todo pudo más el espíritu de un pueblo en su resistencia aquí tenemos un ejemplo hemos rendido homenaje a los diablos danzantes de corpus christi de todo el país y a la parranda de san pedro hoy por hoy reconocida como patrimonio cultural de la humanidad felicitaciones queridos compañeros ahí están miren desde Iguatá de Chuao Okumare de la costa Tinaquillo Guatire Guarena Viscocuy Viscocuyenses Uníos Puerto Cabello Patanemo Cata Catica Guarena ahí están miren si ustedes quieren ver una demostración en el campo de la cultura en el campo de la creación mestiza de nuestro pueblo que expresa tanto en la lucha de resistencia frente a distintas formas de dominación veanlos a ellos con su baile con su música con su canto con su fe con su creencia con su fuerza espiritual ahí está hoy quien iba a pensar hace 200 años que nuestros abuelos eran esclavos que hoy sus nietos iban a ser patrimonio cultural de la humanidad entera que viva la cultura de Venezuela que viva la identidad de Venezuela que viva Venezuela y que viva quienes han luchado por esa identidad como nuestro comandante Hugo Chávez que logró juntar toda la historia todas las luchas todas las búsquedas y fructificarlas en un proyecto victorioso a finales del siglo XX y dejarnos un proyecto victorioso para que nuestro pueblo lo mantuviera todo este siglo XXI y mucho más allá esto yo lo reflexiono a propósito de todas estas fechas a propósito del día de hoy 10 de enero para reivindicar y lo digo con una satisfacción que seguro siente Elías Agua también y Erika y los que estamos aquí nos sentimos hijos e hijas de Chávez Blanca Ecao coordinadora del gran polo patriótico diputada compañera al Yud Yabur compañero del partido comunista de la coordinación del gran polo patriótico un año después demostrar que nuestro pueblo ha tenido la fortaleza la interesa la capacidad la inteligencia la sabiduría la fuerza para sobreponerse a todas las pruebas que la vida nos puso al frente en el año 2013 el año más difícil de la revolución en el año 2013 no fue el 2002 golpe de estado contra golpe no ustedes saben por qué porque en medio de la lucha teníamos a Chávez al frente nuestra alma nuestro espíritu nuestra fuerza nuestro líder nuestro padre que nos cohesionaba nos señalaba el camino iba siempre al frente dando el ejemplo y nosotros al lado de él detrás de él llenos de una felicidad inmensa por tener a ese gigante de la historia aquí con las banderas de Bolívar de Zamora de Huaycaipuro así que un año después podemos decir que ese juramento que hizo desde su alma nuestro pueblo porque muchos de ustedes lo hicieron desde sus casas ¿verdad? con las lágrimas en los ojos se pararon firme en la sala o en el cuarto o en la cocina de su casa se tocaron el corazón agarraron la constitución hermoso legado del comandante Chávez y juraron desde el alma que el pueblo iba a ser Chávez Chávez somos todos juramos hace un año Chávez hemos sido todos y Chávez vamos a ser todos por todo este tiempo y para siempre y todo esto es importante compatriota todo esto es muy importante por lo siguiente porque siempre cuando hay una dificultad o creada por los enemigos de la patria en el caso de la guerra económica que nosotros enfrentamos y bueno yo tengo la segunda fase del plan de ofensiva económica casi listo y en los próximos días estoy ya afinando para lanzar no va a haber arrepentimiento compatriota aquellos que se están burlando del pueblo hoy por hoy acaparando y especulando que no se quejen porque voy con todo y pido el apoyo del pueblo para revertir esta guerra económica que le han metido a la patria para hacer sufrir a nuestro pueblo pido el apoyo de los campesinos de los trabajadores de la fuerza armada de la clase media que trabaja pero sea por dificultades que ellos mismos crean como emboscadas contra el pueblo o dificultades como la que se vivieron recientemente con el lamentable bueno incremento de una violencia criminal a finales de año principios de este año que tuvo un elemento muy doloroso destacado en el dolor de esta joven venezolana querida apreciada por nuestro pueblo actriz Mónica Speer y que ha desatado en un pequeño grupo de la derecha mayamera de la derecha internacional y lamentablemente la ultraderecha fascista que vive en Venezuela ha desatado todo su odio todo su odio muy lamentable ¿no? tratar de utilizar un hecho doloroso como este no para reaccionar y elevar la lucha para construir la paz de Venezuela definitiva sino para tratar de destruirla me da mucha indignación les digo mucha indignación y sé que ustedes cuando una persona venezolana en el exterior donde disfrutan de un tremendo nivel de vida dicen que no vuelven a Venezuela yo les digo a quienes así piensan y promueven el odio a los venezolanos el desprecio a Venezuela yo les digo ojalá Dios los perdone porque no saben lo que dicen porque se están metiendo con una tierra sagrada con un pueblo sagrado nosotros decimos si amamos a Venezuela y vamos a luchar por Venezuela hasta el último segundo de nuestra vida y vamos a luchar contra cualquier dificultad problema obstáculo que tenga porque los venezolanos que amamos esta patria precisamente los obstáculos las dificultades los problemas lo que nos hacen es llenarnos de más energía para construir esta patria no para huir de ella no para denigrar de ella no para malponer a Venezuela hay una campaña contra Venezuela tratando de utilizar dificultades que ellos crean la derecha fascista o dificultades que aparecen en el camino que país no tiene problemas que país no tiene dificultades ah pero ellos promueven el odio y el desprecio el racismo yo venía leyendo lo voy a leer le dije a Elías veníamos leyendo yo les voy a leer mensajes que envían por esta vía del twitter para que ustedes vean como se dice para muestra un botón para muestra un botón vamos a ver si me puedo conectar aquí al internet aquí está para muestra un botón de realmente y quería decirlo en esta reunión en esta transmisión vamos a decir lo encuentro aquí realmente denigrante denigrante no lo encuentro expresiones que son resultado de toda esta campaña que se hace por distintas vías compatriota la gran mayoría del pueblo venezolano la inmensa mayoría del pueblo venezolano que es patriota que ama nuestra venezuela es inmune a estas campañas pero estas campañas penetran en mentes débiles aquí y hacen daño porque generan desesperación a partir del odio del miedo de la incertidumbre que le puede doler la patria a los dueños de los medios de comunicación de la burguesía que hacen un show macabro todo el tema de la criminalidad y de este caso específico de esta actriz tan doloroso que les puede doler a ellos la patria no les duele nada hacen amarillismo buscando destruir la patria que el pueblo pierda confianza en sí mismo que perdamos la confianza en nuestra Venezuela y nos dejemos abatir por dificultades de diversos índoles algunas inducidas y creadas y otras que aparecen en el camino y para que nos quieren desmoralizar para dividirnos es el mismo pregón de quienes despreciaron a nuestros abuelos hace 200 300 años es el mismo pregón contra nuestra identidad contra nuestro derecho a ser como somos y a salir adelante por encima de las dificultades yo quería hacer hoy nuevamente este llamado a los venezolanos que amamos la patria yo le hago un llamado a toda Venezuela a aquellos que aman profundamente esta patria a que cerremos filas frente a las campañas de odio de desmoralización anti-venezolana que se adelantan en el mundo entero y utilizan a personajes famosos para que vayan a CNN para que vayan a estas televisoras de la burguesía mundial a malhablar de nosotros los venezolanos a malhablar de nuestra patria ojalá Dios tenga fuerza para perdonar a esa gente mientras tanto nuestro pueblo yo llamo a cerrar filas a unirnos cada vez más para enfrentar las dificultades y hacer nuestra patria grande hermosa fuerte unida espiritualmente unida espiritualmente no yo lo tenía aquí préstenle un momentico tenía por ahí se perdió el mensaje vamos a conseguirlo aquí está es un mensaje bueno no realmente no voy a echar más gasolina al fuego porque uno de los objetivos de la campaña es que Venezuela se llene de odio y frente al desprecio los insultos el odio de ellos surja una fuerza también de indignación en nosotros y se convierte en odio ya de bastante de eso sabemos nosotros hace un año recuerden ustedes cuantas veces alertamos sobre eso no caigamos en las provocaciones porque hace un año recuerden ustedes como ellos se burlaban de la enfermedad del comandante recuerdan ustedes que hicieron una marcha y pintaron en las calles viva el cáncer son los mismos que salen a hacer el show macabro de la muerte por las circunstancias que hemos pasado son los mismos son los mismos y nosotros a esos apátridas no les tenemos un milímetro de miedo donde estén los vamos a desnudar para que nuestro pueblo los identifique y sepa quienes son se burlaban de la enfermedad por ahí hay un delincuente internacional que les tiene código rojo lo están solicitando por código rojo que era uno de los que encabezaba la campaña contra nuestro comandante contra su familia contra sus hijas contra su hijo contra su padre contra su madre una campaña cuando ellos se enteraron que el comandante estaba enfermo aquel día de junio 30 de junio año 2011 salieron a celebrar o no y luego se burlaron de todas las etapas cuando nuestro comandante remontaba aquellos tratamientos tan difíciles de quimioterapia radioterapia y salía a la calle a combatir a la gran misión vivienda venezuela y tantas misiones bueno ellos se burlaban y le decretaron la muerte varias veces ustedes recuerdan más de una vez acompañamos al comandante chávez en ruedas de prensa en actividades públicas para desmentir no que estaba vivo salimos con él una vez jugando béisbol porque habían llenado la prensa nacional internacional de la derecha diciendo que había muerto esa noche un día por allá 2011 recuerdo como se burlaron de la partida física de Hugo Chávez y luego siguen ellos aún hoy muchos de ellos lo llaman de una forma que no se puede repetir son los mismos son los mismos que se burlaron de la muerte de Zamora hace 154 años y celebraron la muerte del gran general del pueblo el gran reivindicador del pueblo luego de la traición de Paez son los mismos que se burlaron de la muerte de Bolívar y después tuvieron que traerlo 12 años después de la muerte de Bolívar porque no aguantaban el espíritu del pueblo en la calle reclamando a su libertador son los mismos es el mismo desprecio el mismo racismo el mismo odio es el mismo complejo de superioridad por eso es tan importante nosotros no olvidar nuestra historia pasada y nuestra historia inmediata y por eso es tan importante este tipo de eventos que estamos realizando hoy a 154 años del asesinato del general del pueblo soberano Sequiel Zamora es tan importante que se esté realizando este primer congreso de las fuerzas revolucionarias del campo venezolano para reorganizarse y repuntar y relanzar el gran polo patriótico campesino el gran polo patriótico de pescadores es muy importante compatriotos hay que recordar siempre que Sequiel Zamora fue la respuesta de nuestro pueblo fue la expresión de la respuesta de nuestro pueblo a la traición de Páez y de la oligarquía al proyecto de Bolívar a Bolívar fue el joven Sequiel Zamora en 1846 47 47 y 48 apenas a 16 años de la traición de 1830 fue propio Sequiel Zamora desde los valles del Tuy que le tocó siendo muy joven en la pena 27 17 nació 27 37 46 a 29 años 28 años le tocó a Sequiel Zamora siendo un pulpero de los valles del Tuy encabezar la gran insurrección campesina del pueblo venezolano contra las políticas de saqueo de rapiña de represión de persecución del régimen de Páez y de la oligarquía conservadora fue Zamora como hombre del pueblo quien se puso al frente de las luchas muy temprano apenas 1846 1847 fue la primera gran insurrección popular después del periodo de lucha por la independencia contra el colonialismo español de 1830 a 1846 luego de la traición contra el libertador Bolívar se impuso en Venezuela un modelo de dominación basado en el saqueo de la tierra del trabajo despojaron de sus tierras a miles de soldados del ejército libertador que regresaron victoriosos de Ayacucho aquí a los llanos venezolanos al oriente a los andes de Venezuela los persiguieron les quitaron el fruto de su trabajo y se impuso un régimen criminal contra el trabajador del campo 1830 se impuso la cuarta república oligárquica represiva profundamente racista en lo social profundamente explotadora y expoliadora del pueblo de Venezuela ese sistema de saqueo con que se inició la cuarta república fue enfrentado en ese periodo 1946-48 Zamora encabezó las luchas del pueblo y luego le tocó a Zamora conocer nuestra patria y jamás abandonó la idea de construir un ejército popular construir un proyecto político y reivindicar el proyecto original de Bolívar cuántas cosas le tocó pasar a Zamora cárceles persecución destierro abandono hasta que le tocó nuevamente a ese gran líder popular el general del pueblo soberano título que le dio al pueblo de Venezuela encabezar el 20 de febrero de 1859 la gran insurrección campesina nacional que dio como resultado la llamada guerra federal a mediados del siglo 19 la guerra federal que condujo Zamora con los ejércitos populares construidos por su genio por su mando por su fuerza es la guerra social más importante que vivió nuestra patria pudiéramos decir en el siglo 19 fue la primera insurrección armada y popular que buscó un proyecto antioligárquico y un proyecto de igualación y democracia profundo solamente habría que analizar compatriotas de nuestra patria venezolana del siglo 21 las tres consignas fundamentales que guiaron al partido liberal a la corriente popular del partido liberal liberal liderada por resequiel por resequiel zamora tres consignas fundamentales las recordaban los compañeros ahorita tierra y hombres libres elección popular y horror a la oligarquía tres consignas que expresan el momento histórico empecemos por la última horror a la oligarquía era la reacción de rebeldía frente al saqueo la represión la masacre la matanza de los pueblos era el grito de insurrección de un pueblo que le decía a la oligarquía que lo trataba como esclavo le decía a la oligarquía aquí está un pueblo con su identidad con su fuerza horror a la oligarquía y horror en la oligarquía fue lo que se sintió en aquellas batallas de 1850 y principios de 1860 la segunda consigna elección popular porque la levantaba el movimiento revolucionario de entonces elección popular porque sencillamente en aquella época se había impuesto un sistema político electoral donde solo tenían derecho a votar los grandes ricachones y dueños de tierra los grandes ricachones de la oligarquía de entonces quien levanta la consigna de elecciones libres generales para presidente de la república para congreso y para todos los poderes que existieran en la república es Ezequiel Zamora y el ejército de revolucionarios de entonces sin lugar a dudas compatriota como siempre nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez las consignas vitales del proyecto Zamorano tenían que ver con el momento histórico con los nudos históricos del momento que le tocó vivir y liderar a Zamora elección popular y la primera consigna de todas era tierra y hombres libres porque ni las tierras eran libres porque estaban en manos de cuatro familias que se habían apoderado de las tierras de nuestra patria empezando por Páez ni las tierras eran libres ni los hombres y nos tocaría decir ya en esta época ni los hombres ni las mujeres ni el pueblo era libre tres consignas vitales tierra y hombres libres allí donde llegaba el ejército vencedor de Zamora se establecían autoridades electas por el pueblo en asamblea la primera vez que nuestra patria vio la democracia popular ejercida allí en los pueblos ciudades cantones de la época fue con la llegada del ejército libertador de los patriotas de Ezequiel Zamora fue la primera vez compatriota en la historia más allá de las experiencias muy particulares de los lugares donde nuestros abuelos esclavos los cumbe nuestros abuelos esclavos se iban por allá por Barlovia o aquí en Yaracuy más allá de la experiencia de Andresote o de José Leonardo Chirino que regresó impactado por la revolución negra de Haití más allá de esos momentos estelares que quedaron como parte de nuestra historia es exactamente en la guerra federal cuando comienza nuestro pueblo por primera vez a salir de las tinieblas del esclavismo de la falsa democracia oligárquica de la falsa democracia oligárquica de las élites de las minorías dominantes y empieza a ejercer el poder político nuestro pueblo es con Zamora se levantaba llegaba el ejército vencedor el ejército popular con su general del pueblo soberano al frente se convocaba en la plaza pública el pueblo se elegían las autoridades el jefe civil se dejaba un jefe militar se levantaba una proclama y empezaba el pueblo a experimentar la democracia el poder el ejercicio del poder ese fue Ezequiel Zamora por donde pasaba su ejército iba liberando las tierras y entregándose a los campesinos en sus manos campesinos hijos de esclavos campesinos nietos de esclavos campesinos que querían la libertad ese fue el proyecto original de Zamora pudo Zamora escuchar la historia de la comuna de París conoció Zamora a partir de intelectuales que llegaron de la Francia de entonces y tuvieron relaciones de amistad y hasta familiares con él pudo conocer de las ideas del socialismo utópico si nosotros fijáramos en la historia de Venezuela eso lo sabe muy bien Jaime el Trudy que es estudioso de la historia si nosotros fijáramos en la historia de Venezuela el momento real en que llegan las ideas del socialismo en este caso del socialismo utópico es en el periodo que le tocó liderar las luchas populares y por la democracia al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora es Ezequiel Zamora el primer líder de la historia de Venezuela que bebe de las aguas profundas del socialismo y las lleva a la práctica las lleva a la guerra las lleva a la política y las lleva a un proyecto igualitario democratizador de nuestra Venezuela de entonces siglo XIX un día como hoy Zamora venía victorioso 10 de diciembre 1859 le toca conducir una extraordinaria maniobra que todavía en las escuelas militares de nuestro país y del mundo se estudia como una de las estrategias de guerra más sorprendentes de avanzada utilizando diversas tácticas retardatrices yo recuerdo que fue el comandante Chávez quien nos puso a estudiar esos temas de la táctica de la estrategia militar en Zamora y hoy nuestros jefes militares la conocen la estudian la enseñan nuestros estudiantes en las academias militares y nuestro pueblo debe conocerla también mañana a las 9 de la noche en venezolana de televisión mañana sábado mañana ¿verdad? sábado se está anunciando una película extraordinaria hecha por venezolanos en venezuela sobre la vida de Ezequiel Zamora mañana a las 8 de la noche yo invito a toda venezuela a que estén pendientes y vean esa extraordinaria pieza de la cultura venezolana que muestra toda la vida y buena parte de esto de lo que yo estoy aquí recordando logra recrearlo casi con exactitud 10 de diciembre 1859 Ezequiel Zamora al mando de las tropas del único ejército de carácter popular y revolucionario que ha existido en nuestras tierras después de Bolívar y antes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el ejército Ezequiel Zamora 10 de diciembre Zamora corona con una gran victoria y derrota al ejército de la oligarquía al ejército de los godos en Santinés de Varina allá fue a derrotar en Varina al ejército de la oligarquía un mes un mes antes compatriota y luego en fila las tropas las fuerzas al calor del apoyo popular por donde pasaba Zamora en el regreso de Santinés rumbo a Caracas establecía juntas de gobierno popular pueblo por pueblo ciudad por ciudad se regó como la pólvora en Venezuela el gobierno popular juntas de gobierno revolucionario se juramentaban de punta a punta de la patria pero la traición estaba incubada en el partido liberal del color de las pañoletas de nuestra parranda de San Pedro ese color viene de allí del partido liberal del siglo XIX y el rojo en el siglo XIX como venía hablando yo con Elías veníamos conversando en el siglo XIX fue el color del partido conservador cosas de la vida ¿no? ciento y pico de años después es al revés el rojo es el color de la justicia de la verdad de la revolución de la independencia y el amarillo por ahora está donde está estaba incubada ya como ustedes lo verán en la película de mañana si no hubiera béisbol a esa hora pudiéramos pasar esa película en cadena para que la vea todo el país ¿verdad? o quizás un poquito más tarde porque es extraordinario poner a los niños y explicarles uno aprender y explicarles y si pueden grábenla y después la ven varias veces Zamora tenemos que mantener vivo 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 a nuestros líderes y sin lugar a dudas después de Bolívar Zamora fue el gran líder de la reivindicación del derecho de nuestro pueblo a la vida a la justicia a la igualdad a la democracia sin lugar a dudas fue Zamora vamos a cuadrar todo para pasarlo en cadena nacional Zamora mañana invito a toda Venezuela a disfrutar la película Ezequiel Zamora y a aprender de la historia a beber de la historia tiempos de Ezequiel Zamora tomando el nombre de el libro de Federico Brito Figueroa extraordinaria investigación histórica bueno cuando se iba hacia Caracas ya la traición estaba incubada compatriota así como en los ejércitos libertadores la traición se incubó en Caracas Valencia Bogotá Quito Lima La Paz la traición aquí se incubó en la máxima dirección política y militar del partido liberal y de las fuerzas revolucionarias de entonces Falcón Guzmán Blanco quedaron en la historia como los ejecutores de la traición al proyecto libertario e igualitario de Ezequiel Zamora fue la guerra federal y el poder que logró transmitir Zamora al pueblo la fe la confianza en el pueblo y en sus poderes lo que sin lugar a dudas así lo dicen los historiadores los psicólogos sociales quienes han estudiado el tema quienes marcaron el carácter igualitario rebelde del venezolano de la venezolana ese carácter igualitario que tienen los venezolanos ese carácter rebelde esa conciencia democrática está en nuestros genes y viene bien definida a partir del despertar de nuestro pueblo en todo el periodo Zamorano de 1846 hasta su caída aquí hace 154 años producto de una bala que lo asesinó producto de la traición de quienes lo mandaron a asesinar para apoderarse de su victoria y de la causa popular cuántas veces se ha preguntado la historia de Venezuela qué hubiera pasado en nuestra patria si ese gran líder Ezequiel Zamora entra victorioso a Caracas y allí instaura un gobierno democrático y convoca al pueblo con su poder supremo a elegir autoridades qué hubiera pasado si se distribuyen las tierras y se le quitan las tierras a los terratenientes y latifundistas empezando por Páez qué hubiera pasado si se hubiera hecho justicia contra los que traicionaron a Bolívar cuántas veces nuestro comandante Hugo Chávez nos tocó este tema y ustedes creen que el comandante Chávez por qué lo tocaba piensen ustedes por qué el comandante Chávez nos explicaba tanto y también cómo fue la traición a Bolívar por qué ustedes creen que Chávez se atrevió a romper los falsos y viejos paradigmas de la historiografía nacional sobre Páez sobre Santander sobre Juan José Flores por qué ustedes creen que el comandante Chávez de manera audaz y valiente con absoluta conciencia denunció la traición a Bolívar la oligarquía se burla de eso él sabía lo que estaba haciendo él estaba sacando de la historia de la raíz de la historia la verdad del por qué nuestro pueblo había sido postrado en la miseria en la pobreza en el atraso porque el resultado de todas las traiciones de la oligarquía contra los proyectos populares y revolucionarios fue el sometimiento el saqueo de nuestro pueblo la concentración de la riqueza en cuatro manos de cuatro oligarcas en el siglo XIX y luego la riqueza petrolera en cuatro manos de cuatro parásitos en el siglo XX esa es la verdadera historia que le tocó vivir a nuestra patria y a la traición de Páez contra Bolívar vino la traición de Falcón y Guzmán Blanco contra el general del pueblo soberano que es decir contra el pueblo mismo y nuestro pueblo que venía victorioso de Santinés llegó a Caracas en febrero de 1860 sin su jefe Zamora derrotado traicionado y comenzó entonces un nuevo periodo de saqueo de dominación de nuestra patria esa es la historia de nuestra patria de traición en traición y quienes traicionaron los que le vendieron su alma a la oligarquía quienes traicionaron los que llenos de ambición personal de riquezas y poder pusieron su ambición por encima de las causas colectivas de un pueblo que luchó siempre con valentía con coraje con claridad por eso venir hoy a este punto rendirle homenaje a Zamora allí en el mismo lugar donde cayó aquí en San Carlos aquella mañana del 10 de enero de 1860 debe ser por siempre y para siempre para los venezolanos un acto de conciencia histórica preguntaba yo porque creen ustedes que el comandante Chávez ya de subteniente teniente capitán mayor ya de líder militar bolivariano se dedicó a estudiar la historia profunda de la patria ustedes saben por qué porque el comandante Chávez en el estudio en el conocimiento de la historia de la patria logró descubrir las claves mágicas las claves fundamentales para que este pueblo avanzara hacia su propio devenir histórico y no fuera más nunca retroceder y ustedes saben cuál es la clave fundamental para que este pueblo siga avanzando este siglo XXI ya en su propio camino de patria socialista de patria independiente ustedes saben cuál es la clave fundamental la lealtad al proyecto la lealtad a los principios la lealtad al liderazgo supremo de Hugo Chávez la lealtad a la causa del pueblo no hubo traición a Chávez no puede haber traición a Chávez jamás la victoria nuestra es hija de la lealtad bien lo supo descubrir el comandante Chávez hace un año ustedes recuerdan como el compañero Diosdado Cabello enfrentó con claridad valentía conciencia lealtad y todos nosotros enfrentamos con claridad no hubo vacilación no hubo duda ni un segundo de la lealtad Chávez estuviera en la circunstancia que le tuviera pasar nuestro comandante él dijo pase lo que pase seguiremos teniendo patria y eso a nosotros nos retumbaba aquí en la mente en el corazón la oligarquía ustedes saben como diablos no precisamente de corpus christi como diablos perversos bueno crearon no se cuantas tesis para interpretar la constitución falsamente y decir que no que Chávez no se podía juramentar que no se que cosa que lo otro que ustedes recuerdan eso y se impuso la lealtad la unión entre nosotros cuál es la clave para que el 2013 nosotros lo hayamos transitado en medio de las más complejas circunstancias lo hayamos transitado de manera victoriosa ese año 2013 es inolvidable la lealtad Chávez descubrió nos enseñó y dejó para la historia que un pueblo que quiera transitar la grandeza de su destino debe ser leal a sus líderes a su proyecto a su historia y debe rechazar cualquier intriga de las oligarquías de las burguesías que lo desprecian por eso que hemos venido aquí a este congreso campesino a esta fuerza que se ha levantado en Venezuela en estos años de revolución bolivariana en estos años de resurrección de las ideas de Zamora le decía a la gobernadora Erika el compañero Elías cuando veníamos del homenaje al general de pueblo soberano Ezequiel Zamora un sentimiento que nos invadió allí en el lugar donde a él fue asesinado han pasado los años y uno se para allí y todavía como patriotas como socialistas como revolucionarios como chavistas uno siente el estremecer de la historia de lo que significó para nuestro pueblo perder a ese hombre un día como hoy allí en ese lugar y yo sentí algo que después vimos aquí en un en una pancarta con nuestro comandante Chávez y un pensamiento pero compartimos allí en ese punto un sentimiento no pudieron ni la bala asesina de hace 154 años ni la traición ni el olvido de la historia no pudieron con Zamora y no podrán con el pueblo venezolano ni hoy ni nunca podrán con nuestro pueblo pase lo que pase jamás podrán más nunca con este pueblo y redento rebelde y revolucionario que es el pueblo de Venezuela ellos no pueden entender esto cuando uno ve el odio de la oligarquía su desprecio tremendo como tratan de alimentar y retroalimentar su odio ahorita están alborotados otra vez se los digo compañeros campesinos campesinas trabajadores trabajadoras compañeros militares se alborotaron otra vez en su locura se alborotaron en su locura aquí y fuera de nuestra frontera tengo información de que están alborotados yo solamente le digo al pueblo calma cordura trabajo y alerta tenemos el proyecto tenemos que trabajar mucho para el proyecto de la Venezuela potencia no nos distraigamos pero tampoco nos confiemos no nos confiemos hace cuatro semanas exactamente un día como hoy o el 8 de diciembre tuvimos una victoria pero a ellos no les importa nada la voluntad popular la fuerza que tenga la revolución nunca les ha importado no había terminado el comandante Chávez de ganar recuerdo del 2004 este año se cumplen 10 años de la tremenda victoria del referéndum revocatorio que ratificó al comandante Chávez con casi el 60% y siguieron en las conspiraciones y así siempre ha sido tan alborotadito tan alborotado yo tengo gran desconfianza una gran confianza mejor dicho yo tengo una gran confianza en los destinos de esta patria y ustedes saben porque tenemos una gran confianza y yo tengo una gran confianza en los destinos de la patria porque sé sé muy bien lo que es capaz de ser sé muy bien lo que está en la conciencia en el alma del pueblo de Venezuela sé muy bien la fuerza que tiene el pueblo de Venezuela uno viene para acá a San Carlos y puede ir a cualquier pueblo del estado Cogede y en las calles siente esa fuerza esa fe esa fuerza ese amor infinito es por eso que frente a la locura y el alboroto que ellos han vuelto a retomar frente a cualquier locura que ellos intenten en las semanas o meses que están por venir yo solamente le pido al pueblo y a la fuerza inmensa que tiene este pueblo que estemos preparados para cualquier circunstancia que estemos preparados para defender el derecho de nuestro pueblo a vivir en paz en democracia en independencia construir su modelo socialista sin lugar a dudas la revolución bolivariana la revolución bolivariana de Chávez esta revolución nuestra tiene una experiencia y un patrimonio histórico gigantesco en su conciencia en sus luchas cuánto liderazgo social hay en la calle en cada comunidad por donde uno vaya lo que se encuentra es a un pueblo despierto consciente listo para la batalla cuánta fuerza tiene la revolución hoy demostrada mostrada y probada en cuánta batalla se nos ha atravesado por el camino ellos no lo ven ellos solo ven sus ambiciones y su odio quienes los dirigen se mueven por ambiciones miserables de la misma catadura de los que llevó a Páez a traicionar al gigante de la historia Simón Bolívar quienes dirigen a esta derecha fascista tienen en el alma la misma miseria de quienes traicionaron a Zamora sin lugar a duda tienen en el alma la misma ambición y la misma miseria de quien traicionó a Cipriano Castro hace 100 años Juan Vicente Gómez tienen la misma ambición de ponerle la mano a Venezuela otra vez y el odio y han alimentado de odio a millones de venezolanos ustedes saben que es así que andan por allí así que compatriotas nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el rumbo que deben tomar las fuerzas revolucionarias este congreso campesino ha iniciado sus deliberaciones es un congreso que se ha declarado con el poder del pueblo este congreso se ha asumido en su carácter como originario constituyente participativo protagónico vinculante plural bolivariano zamorano ecosocialista antiimperialista y chavista cierto verdad están de acuerdo con ese carácter aprobado y además en esta reunión tiene un conjunto de conclusiones que nos han hecho llegar acá y que nosotros vamos a estudiar a profundidad dijo el compañero que se iban a autoconvocar entonces son autoconvocados de verdad aquí hay fuerza de verdad con callos en la mano con fuerza en el alma aquí hay fuerza de verdad para febrero ¿verdad? para el primero de febrero 31 de enero y primero de febrero entonces yo quiero decirle a ustedes estoy de acuerdo vamos a vernos se los propongo vamos a vernos el primero de febrero pero yo les propongo lo siguiente compañero yo les propongo lo siguiente yo les propongo lo siguiente correcto vamos a vernos allí en la ciudad en el pueblo que vio nacer Ezequiel Zamora vamos a vernos en Cuba Estado Miranda para hacer esa sesión de trabajo pero yo les propongo lo siguiente si ese congreso campesino lo hubiéramos reunido hace 154 años ¿cuál era la tarea principal hace 154 años? la guerra militar la guerra política en el campo militar seguro hubiera sido un congreso en armas ¿verdad? para revisar la estrategia la fuerza fusiles que ciudades faltaban por tomar bueno compañero ustedes saben cuál es la guerra principal que tiene hoy Venezuela la guerra por su desarrollo económico así que yo les quiero pedir a ustedes y al ministro Iván Gila cual voy a ratificar como ministro de tierra y de agricultura de nuestra patria que veamos sin falta compañero el primero de febrero el plan de producción y desarrollo agrícola de Venezuela lo revisemos en una sesión de trabajo para la toma de decisiones ese día allí compañeros ese día correcto correcto es lo que estoy planteando fíjense ustedes ustedes aquí plantean el documento es un documento que debemos publicar compañera del Siloína aquí ustedes plantean los campesinos y campesinas somos la esencia de un pueblo hecha revolución que obedece al origen histórico de la clase campesina la fuerza transformadora de la sociedad los productores y productoras de alimentos para los que están luchando la garantía de la revolución económica y de la lucha contra la guerra económica necesaria para lograr la revolución política y por ahí se van un documento muy bien redactado con un lenguaje muy claro con conceptos muy claros y además con alma con sentimiento con poesía como debe ser la política en revolución nosotros no podemos hacer documentos vacíos por trámite burocrático escribir lo que salga ahí no tiene que ser lo que creemos de verdad debemos escribir nuestras convicciones con pasión con amor con belleza ahora fíjense ustedes yo voy a leer esto y ustedes me oigan yo voy a leer esto de este documento yo voy a leer esta parte la segunda parte del documento que ustedes me han entregado y voy a proponer agregar una dos elementos para ver si ustedes están de acuerdo si estuvieran de acuerdo yo lo colocaría como agenda central compañeros compañeras de la dirección general de este gran movimiento campesino y de productores y de pescadores compañero Iván Gil yo lo colocaría como elemento central del trabajo porque vamos a trabajar vamos a encontrarnos está bien homenaje a Zamora vamos a cantar a bailar pero después vamos a sentarnos a ver el plan porque yo vengo aquí compañero principalmente si esta asamblea se hubiera realizado hace 154 55 años seguramente los jefes de entonces hubieran venido a pedirles a ustedes fuerza coraje hubieran venido a reclutar soldados para prepararlos para la guerra ¿verdad? hubieran venido a entrenarlos a buscar caballos pertrechos alimentos ¿verdad? para ganar la guerra militar de entonces contra la oligarquía criminal y terrateniente nosotros hemos venido y yo he venido ahora circunstancias de la vida me colocaron a mí aquí al frente de este inmenso movimiento revolucionario venezolano y yo he venido aquí como presidente de la república en este año 2014 a pedirle a los campesinos a las campesinas a los productores del campo de nuestra patria que hagamos un plan para convertir a nuestra Venezuela en una potencia productora de los alimentos que necesita nuestro pueblo un plan un plan para producir un plan para distribuir esos alimentos Venezuela tiene que ser autosuficiente y podemos lograrlo compañero Venezuela puede lograr su soberanía alimentaria más que puede debe estamos obligados tenemos que producir el arroz el café la carne la leche el maíz los granos que se come nuestra familia sobre todo porque usted el pescado está en las pescadoras sobre todo compatriota sobre todo porque estamos en una Venezuela avanzando hacia una sociedad socialista y para que nosotros podamos consolidar el socialismo como modelo de justicia de igualdad incluyente tenemos que consolidar la economía productiva ustedes vieron los datos que yo mostré ayer los repito hoy ustedes ven año tras año a pesar de la guerra económica el año 2013 avanzamos en la superación de la pobreza y de la miseria a niveles récord en el año 2013 consolidamos la revolución alimentaria a pesar del sabotaje y la guerra económica hoy por hoy si no me corrigen con el dato que voy a dar porque no traje los gráficos aquí más del 95% de la familia venezolana se come las tres papas diarias más del 95% ¿ah? perdón me corrigieron correctamente 96% ¿y eso es producto de qué compatriotas de la revolución socialista? hasta merienda por lo menos las tres papas algunos de ustedes se comen hasta cinco están gorditos y gorditas aquí mira para allá toma la cámara para que vean todos tienen 10 12 13 14 kilos acumulados de reserva reserva estratégica entonces compatriota yo les vengo los vengo a convocar para el trabajo para la producción los vengo a convocar para que constituyamos brigadas cívico-militares nosotros el año pasado fundamos Agrofam ya es una empresa en viaje de consolidación y yo hago un llamado a la ministra que está aquí al jefe del comando estratégico operacional a los jefes de los cuatro componentes más en la milicia para que ese congreso que vamos a hacer el primero de febrero ya para ver el plan productivo sea un congreso cívico-militar nos reunamos allí a probar los planes donde cuánto arroz vamos a producir cuánta carne cuánto pescado cuánto maíz cuántas cereales cuánta leche dónde cómo cuánto cuánto café concreto nuestra guerra en esta etapa es la guerra económica por la felicidad y el desarrollo de Venezuela ustedes están de acuerdo vamos a hacerlo yo les propongo entonces que incluyamos ministra delci ministro iván compañeros y compañeras en el párrafo que dice nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir el plan de la patria como máximo legado del comandante Hugo Rafael Rafael Chávez Frías de la mano del presidente Nicolás Maduro hasta ahí llegaba el párrafo que ustedes ya aprobaron y yo quiero agregarle humildemente la siguiente propuesta vuelvo a leer nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir el plan de la patria como máximo legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías de la mano del presidente Nicolás Maduro y a llevar adelante un gran plan productivo en el campo venezolano y anti especulativo yo agrego esos dos elementos son dos elementos ya hablé del primero el plan productivo ¿verdad? producir más producir mejor invertir más ampliar la base productiva de tierra cultivable y les pido apoyo en lo siguiente también compañero Osorio ministro de alimentación que también voy a ratificar para que continúe la batalla junto a la misión alimentación compañero Osorio miren nosotros tenemos en la misión alimentación una poderosa rec compañero Osorio por favor la gobernadora Erika Faria me dice que aquí en el estado Cogede no tenemos nuestro sistema de abastos bicentenario etcétera etcétera yo quiero que ya se vengan para acá ya tienen local ella tiene los locales vamos a abrir vamos a abrir por lo menos dos, tres abastos bicentenarios grandes amplios para el pueblo del estado Cogede para combatir la especulación el acaparamiento el acaparamiento están de acuerdo aprobado usted compañero ministro Osorio me dice cuando como y que necesita para que eso se haga realidad ya rápido gobierno de calle ahora compatriota miren compatriota entonces yo agrego esta esta parte y les pido apoyo a ustedes a lo siguiente le pido máxima dedicación y trabajo a los dos compañeros ministros Evangelio Osorio que trabajan hermanados yo les he pedido a ellos que revisen todo su equipo de trabajo ustedes saben que hoy sacamos en la gaceta una reestructuración completa que yo hice de todos los ministerios hacia adentro yo mismo me puse a estudiar y yo mismo construí con equipos de trabajo lo que van a ser el estado mayor los nuevos viceministerios de cada ministerio adaptado al plan de la patria por eso es que ahí tenemos por ejemplo en el ministerio en el ministerio de agricultura ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso ya te voy a la palabra pues fíjense ustedes por ejemplo en el ministerio de alimentación allí tenemos cinco compañeros para el estado mayor osorio es necesario revisar a los compañeros que están allí renovar lo que sea necesario renovar poner sangre nueva ahí si es necesario y para abajo reestructurar todo lo que sea necesario tú tienes suficiente experiencia conocimiento capacidad para hacer eso y cuenta con todo el apoyo entonces ahí yo le creé oído 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 yo le creé al compañero de alimentación un viceministerio general o sea que él va a tener un segundo al mando que lo va a acompañar en todas sus funciones de administración y dirección global de la misión de alimentación que es muy muy pero muy extendida grande importante yo les voy a pedir una ayuda ahora pero déjenme explicar esto primero igualmente ahí tenemos hemos creado el viceministerio del sistema socialista de alimentación quiere decir que va a haber un viceministro al frente de toda labor para coordinar lo que es mercal pedeval abastos bicentenario todo el sistema socialista de alimentación todo en tercer lugar ahí creamos un viceministerio para todo lo que tiene que ver con producción alimentaria coordinación con sector privado con sector mixto con el sector cooperativista con el sector estatal igualmente creamos o ajustamos un viceministerio de producción alimentaria que diseñe las políticas alimentarias para el país porque ahorita tenemos fíjense ustedes nosotros tenemos ahorita un problema si hace 20 años la desnutrición era el problema que afectaba a nuestros niños y niñas ahora es la obesidad 43% de obesidad perdón 38% de obesidad pero hay que cuidar la salud porque se han incrementado los problemas de diabetes hipertensión problemas cardiovasculares en gente joven inclusive gente de 30 años 35% y después de que uno entra allí en esos problemas ya después tiene que cuidarse mejor ¿no les parece que es más sano cuidarse preventivamente comer sano? no no entrar en esa onda de consumismo excesivo ¿verdad? comer sano entonces es un viceministerio de políticas alimentarias para educar desde la escuela a nuestros niños para que no coman esa comida basura para que no llevemos a nuestros niños a la comida basura para que cultivemos una cultura valga la expresión de alimentación justa sana rica en proteína continúo y en quinto lugar compañero Osorio he creado el viceministerio de relaciones nacionales internacionales y de distribución alimentaria de distribución alimentaria para ir ajustando punto por punto en la nueva ofensiva o en la nueva fase de la ofensiva económica que vamos a lanzar y acabar de raíz con los procesos de acaparamiento y desabastecimiento inducido con que se ataca a la población y ahí yo les pido una ayuda pues yo les pido la ayuda compañero fíjense ustedes fíjense ustedes los compañeros Iván Gil y Osorio fueron hicieron inspección e intervinieron por ejemplo el mercado de Barquisimeto en diciembre ¿qué encontraron? así es ¿qué encontraron? que los productores de cebolla venden el kilo de cebolla a 10 12 13 hay una mafia que compra toda la cebolla del país y luego la vende en los mercados marcadores distribuidores del país a 100 105 108 yo les pido a ustedes una organización especial Iván Gil compañero Osorio les pido un esfuerzo especial para que en la ofensiva que vamos a lanzar detectar y acabar con las mafias que especulan con los productos alimentarios que producen los campesinos venezolanos sea lo que sea el producto ¿ustedes creen que se puede? ¿me van a acompañar? bueno no haya arrepentimiento después no, no no de ustedes de los bandidos parásitos especuladores se lo estoy diciendo a tiempo se lo estoy diciendo a tiempo correcto igualmente igualmente compañero Iván Gil en el caso del ministerio de agricultura allí creamos una estructura para el estado mayor para la conducción de esta batalla por el desarrollo de Venezuela ministerio de agricultura yo creo búscamelo ahí por favor en primer lugar yo creo compañero Iván Gil el ministerio de agricultura tiene que organizarse territorialmente es lo primero sectorialmente por temas claves del desarrollo ¿verdad? y territorialmente entonces compañero usted debe crear si no está creado ya pero debe crear por lo menos una dirección central de coordinación por cada una de las siete regiones de desarrollo integral de las siete Redis para que nosotros tengamos siete compañeros a nivel de cada Redis coordinando las políticas las inversiones y el apoyo a la producción en todos los estados del país de manera más cerca y el ministerio compañero debe tener como decía nuestro comandante Chávez su oficina una oficina central de coordinación en Caracas pero usted como ministro debe estar por lo menos con una oficina de atención a los problemas en cada región de desarrollo su oficina del ministerio debe irse para el interior del país allí donde se produce usted debe pasarse la E 24 horas al día afuera en la calle en los campos en la fábrica con su equipo como lo hace como lo hace compañero es un ministro de calle es un ministro a ese se la pasa la mano se le pasa la mano porque a veces uno lo llama y está inalcanzable allí nosotros hemos creado el ministerio para la agricultura y tierra cinco equipos cinco viceministerios primer lugar también decidí colocarle un segundo al mando un viceministro de agricultura que lo acompañe en esa tarea tan dura y esté pendiente de todo el desarrollo general del plan de la patria para la producción de alimentos en segundo lugar un viceministro de producción agrícola y pecuaria que se dedique con equipos de trabajo especializados a ese trabajo igualmente un viceministro de producción agrícola vegetal un viceministro de pesca y acuicultura un viceministro solo para el área de la pesca y la acuicultura y un viceministro de agroindustria de agroindustria vamos a ver la palabra al compañero que quería hablar de la agroindustria de la central azucarera adelante pues lance el dardo que iba a lanzar vamos gracias mi comandante Nicolás Maduro yo pertenezco a la asociación bolivariana de canicultores del estado cogedes mi nombre es Francisco Mercado necesitamos mi comandante Maduro que le dé un impulso a los dos centrales azucareros que están por proyectarse aquí en el estado cogedes porque el central azucarero de refino del estado cogedes se ha convertido en un elefante blanco aquí en el estado cogedes mi comandante Maduro esa es la realidad bueno que podemos hacer pues cual es el problema y que debemos hacer ven acá yo les voy a proponer ya de una vez ahorita mismo el compañero Iván Gil la compañera Nancy Pérez del Llano y el compañero Osorio se quedan con ustedes en asamblea aquí y mañana mismo me presentan el plan para retomar el planteamiento del central de cogedes que más puedes aportar tú ahorita en este momento es muy importante mi comandante Maduro que nosotros los pequeños y medianos productores una pregunta que te voy a hacer yo a ti porque te veo como engatillado que tú crees que ha fallado dinoslo en la frente así en la cara que ha fallado en que hemos fallado ha faltado la disposición política del estado cogedes esa es la realidad disposición política nos hace falta desde que estaba oye Gil en que nivel está ese proyecto aclaro mi comandante deja que Gil me responde esta pregunta y después tú continúas en que nivel está ese proyecto presidente los dos proyectos los centrales que los los lleva a cabo los compañeros de PDVSA agrícola un central etanolero y un central de refino de azúcar bueno están en construcción han tenido diversos problemas con la tecnología con la ubicación y precisamente en este momento con la designación del general Wilfredo Silva para la junta interventora de la corporación de azúcar la creación de la nueva corporación del azúcar y sus derivados estamos elaborando el plan ya lo hemos visto en el gabinete agrícola para lo que es el relanzamiento de los tanto el proyecto de centrada azucarero cogeres como de todo el sistema azucarero nacional que bueno como bien usted sabe estamos interviniendo tomando medidas correctivas en todo a nivel nacional y por supuesto el estado cogeres que ha venido creciendo en superficie es uno de los principales o una de las prioridades que vamos a atacar de inmediato ya ese proyecto está para presentárselo en los próximos días para su decisión bueno pero yo propongo que a esa comisión con el general Silva Wilfredo Silva un gran patriota y ustedes incorporen a los trabajadores a los cañicultores de toda esta zona porque son ellos los ojos y la voz nuestra para que los proyectos no se queden en el papel o no se estanquen eternamente gracias comandante este es muy importante que nosotros tengamos participación en esa junta porque a nosotros nos tienen miedo desde que digamos muchas verdades mi comandante muchas verdades que el pueblo no se calle que se escuche la voz del pueblo que es la voz de Chávez gracias mi comandante hay otra hay otra otro otro excelente trabajo los que han venido desarrollando la gobernadora Erika Faría mi comandante este la gente de Fondá la gente de Fondá no cumplió a los cañicultores de aquí por eso hoy estamos aquí recibiendo nuestro financiamiento gracias a todos pero necesitamos todavía tenemos por hacer y nosotros tenemos la disposición de hacerlo mi comandante que nos integren en esa junta porque nos tienen miedo que nos integren para que nosotros mejoremos el central azucarero muchas gracias presidente bueno gracias a ustedes camarada gracias bueno compañeros ya para terminar yo quiero anunciar la gobernadora Erika del Valle Farías Peña gobernadora del estado invicto de Cogedes me ha presentado la siguiente propuesta yo quiero darla a conocer ella me ha presentado me ha dicho que hay problemas dado la producción creciente de arroz ¿verdad? ¿cómo está la producción de arroz ministro Iván Gil? si presidente bueno desde el año 2010 hemos venido teniendo una recuperación después de problemas climáticos y diversos problemas este año hemos alcanzado nuevamente el millón de toneladas el 2013 el 2013 alcanzamos un millón de toneladas cifra que no alcanzamos desde el 2008 cuando estaba el compañero y el jefe Elías Agua al frente del ministerio bueno hemos retomado esa senda hemos tenido un crecimiento superior al 14% y el estado Cogedes ha sido junto con Cogedes y Varina han sido las áreas nuevas de desarrollo sobre todo los pequeños y medianos productores por eso que es sumamente importante todo lo que hagamos acá en Cogedes en arroz porque la frontera agrícola arrocera ha venido creciendo el aporte fundamental de los arroceros en Venezuela ha venido tanto el estado Cogedes como Varina este año fue un buen año arrocero y nos preparamos para el año 2014 en el plan de la patria alcanzar nuevamente la soberanía alimentaria en materia de arroz correcto aquí en el estado Cogedes el aumento de producción 2013 y la proyección de aumento de producción para este año y los años que están por venir han creado problemas para almacenar el arroz y para tratarlo aquí me están presentando un proyecto la embajadora perdón la gobernadora Erika del Valle Farías Peña ustedes la conocen ¿verdad? gobernadora invista solicitó de recursos para la recuperación ampliación y puesta en marcha de una planta procesadora de arroz existente con el objeto de transformarla en una planta trilladora de arroz aquí está la solicitud no voy a leer todo el punto de cuenta después la gobernadora mañana lo explicará en rueda de prensa al pueblo de Cogedes y del Llano se somete a la consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela la aprobación de los recursos necesarios para la recuperación de la planta existente de recepción limpieza secado y almacenamiento de arroz paddy en el municipio Ricaute para su transformación en una planta trilladora de arroz la cual requiere una inversión en acondicionamiento electromecánico ampliación de la capacidad de almacenamiento y construcción de seis silos de mil quinientos toneladas métricos cada uno seis silos ampliación de la capacidad de limpieza y secado de arroz paddy y planta trilladora de arroz con capacidad de doscientos toneladas día de arroz blanco empaquetado por una inversión total que solicita la gobernadora en conjunto con el ministro Iván Gil de ciento noventa y un millones de bolívares ustedes están de acuerdo con este proyecto productivo aprobado entonces vamos a recuperarlo pero a paso acelerado a paso super acelerado aprobado los recursos los tenemos para continuar invirtiendo en el desarrollo de nuestra patria a nivel económico compañeros bueno queridos camaradas 10 de enero dos mil catorce ciento cincuenta y cuatro años de aquel hecho y el pueblo de Zamora está aquí de pie gracias a nuestro comandante Chávez yo lo llamo a ustedes a cada uno a su conciencia y a todo a nuestro pueblo para que convirtamos toda esta fuerza mágica de nuestra historia gloriosa de nuestra historia heroica convirtamos toda esta fuerza histórica de la revolución más que en una fuerza política que ya existe más que una fuerza espiritual que ya existe yo llamo a los campesinos a los productores de nuestra patria a convertir la fuerza histórica de la revolución en una gran fuerza productiva en una gran fuerza económica en una gran fuerza transformadora del modelo económico venezolano y ustedes sean los protagonistas de la patria potencia de la patria productiva ese es el compromiso que nosotros queremos sellar hoy a ciento cincuenta y cuatro años del recuerdo de aquel gigante que tuvo nuestra patria que llevó la conciencia de la igualdad que llevó la conciencia de la democracia verdadera a los cuatro puntos cardinales de la patria venezolana en su nombre en nombre de Ezequiel Zamora en nombre del gran reivindicador de la historia Hugo Chávez vamos al trabajo vamos a la producción vamos a seguir venciendo ahora en el campo de la economía muchas gracias compatriota independencia y patria socialista Zamora vive Chávez vive hoy nos vamos a cerrar con música del llano del llano los llaneros de Cogedes con el maestro Emilio Ortiz para todo el pueblo de Venezuela ¡que viva Venezuela! esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela para cron 인터� de Venezuela el